FM 89.1 Radio Universidad Gustavo, ¿qué tal? Aquí Mauro Jardón es mi nombre, con Rocío Díaz te saludamos desde Radio Universidad. Mucho gusto. ¿Qué tal Mauro? ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo están? Bien, bueno, teniendo en cuenta toda la situación, aquí estamos, bien, trabajando como podemos, y por supuesto así lo deben querer hacer ustedes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es una pregunta un poco retórica la de cómo están, pero bueno, siempre da la situación, y bueno, puntualmente en relación a lo que vos comentabas como introducción a la nota, bueno, a partir de hoy efectivamente se amplía a todos los rubros la posibilidad de operar online, si bien durante estas semanas la venta online se continuó haciendo en la mayoría de los sitios, siempre era con entrega, sujeta a regularización de la logística, y eso es un poco lo que ocurrió con este decreto. ¿Y cómo venían trabajando las ventas? Más allá, obviamente, de esta imposibilidad, había algunos sectores que lo podían realizar, esto no sé si incluye dentro de tu área, el hecho de, por ejemplo, los bares, los restaurantes, los deliveries y demás. En realidad no es, si bien no es directo lo que pedimos de la cámara, sí a través de las aplicaciones sabemos que funcionó muy bien y que resultaron un muy buen aliado para que esos comercios puedan seguir vendiendo. Por otro lado, los rubros de e-commerce puros que sí siguieron funcionando fueron supermercados, farmacias, y a partir de las últimas dos semanas algunos productos de electro relacionados al trabajo en casa, como pueden ser computadoras y a primeras necesidades en términos de heladeras, termotanque, calefacción. En ese caso, bueno, se seguía vendiendo y entregando. En el caso de supermercados el crecimiento fue amplio, la demanda creció un 300% y en el caso de farmacias un 60%. Pero el resto de los rubros, bueno, venía como muy preocupado y complicado porque si bien algo se estaba vendiendo, al no poder entregar, la gente tampoco es que compraba una promesa de entrega indeterminada, ¿no? Sí, sí, porque además uno no sabía en qué momento podría llegar a terminar la cuarentena, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y ustedes, tengo entendido que establecieron algún tipo de protocolo porque me imagino también tienen que salir a buscar la gente que no está habituada a hacer el e-commerce o las ventas online. Sí, nosotros por un lado estamos trabajando con nuestros socios para que implementen un protocolo de armado seguro de pedidos y entrega segura. Y por el otro lado estamos trabajando junto a la Secretaría Pymes en lo que es el desarrollo de una red de asistencia digital a pymes. Para eso se creó una plataforma en conjunto con el gobierno y con todas las cámaras del sector, entrando a Argentina GoBAR, dentro de lo que es red de asistencia digital a pymes. Ahí las pymes van a poder encontrar una serie de soluciones y herramientas gratuitas para poder, por un lado, teletrabajar, por el otro, vender online a aquellas que todavía no lo hacen y finalmente a aquellas que ya lo están haciendo poder mejorar un poco su propuesta, escalar su propuesta con instructivos, capacitaciones, todo de manera gratuita para que las pymes puedan ponerse a tono este desafío que les implica el tener que pasar la totalidad de su venta online por estos tiempos, ¿no? Ya viste, Gustavo, los beneficios, digo, para hablar de algo bueno que pueda surgir de esto, los beneficios que puede llegar a traer, teniendo en cuenta que el argentino, las argentinas en general, no solemos o muchos no suelen hacer estas compras por internet, no sé si ustedes tienen analizado que es por desconfianza o por el hecho de no estar acostumbrados, pero ¿ya le están viendo un lado positivo a esto? Sí, la verdad es que nosotros medimos todos los años el comercio electrónico, el año pasado las ventas de empresas argentinas dentro del territorio argentino online fueron de 400 mil millones de pesos y 146 millones de productos, con lo cual, si bien esto comparado con el comercio físico sigue siendo todavía una porción menor, hay un gran crecimiento, es un crecimiento fuerte y lo que sí creemos es que después de esta pandemia hay un montón de gente que se vio obligada a comprar online por primera vez y otros que venían comprando algunos rubros y ampliaron ese hábito a nuevos rubros y desde el lado de las empresas también aquellas que por ahí estaban tímidas en el desarrollo del canal, hoy están, creo que ya no se lo cuestionan tanto y están abocadas a poder armarlo y acelerarlo lo más posible. ¿Y tuviste contacto con algún tipo de rubro que estés en conocimiento, que pueda ya ponerse a trabajar de esta manera? Sí, 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 estamos en contacto permanente con la mayoría de los rubros y en general está surgiendo un crecimiento muy fuerte, yo diría que por ahí el rubro donde más impactó y más propuestas nuevas hay es justamente en alimentos porque es algo que la gente tiene que comprar y de alguna manera hizo que se aceleraran algunos procesos tanto de empresas nuevas como de crecimiento de empresas existentes. Me imagino también, bueno, algunos rubros como el rubro textil, el del calzado, que esto pueda llegar a generar algún tipo de movimiento, ¿no? Porque eso sí estaba completamente parado. Sí, 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 la verdad que la expectativa era grande, nosotros incluso venimos trabajando en conjunto con el gobierno para mostrarles que el hecho de liberar las entregas online podía darles un poco de alivio a estas empresas que tienen que pagar sueldo, tienen que pagar alquileres, proveedores, y de esta manera poder hacerlo con un riesgo mucho más acotado que abriendo las persianas. Hola, Gustavo Rocío, te saluda. Hola, Rocío. Bueno, recién decías un poco que incluso desde antes de la pandemia el porcentaje de la venta electrónica seguía siendo bastante poco y que ganaba más la venta de alguna manera física. ¿Por qué crees que la Argentina aún no tiene tan arraigada la cultura de la compra a través de Internet? ¿Es un tema generacional o de falta de información? Nosotros creemos que es un proceso desde que venimos midiendo todos los años crece, de hecho el año pasado creció 76% la venta online en un contexto de clara recesión, con lo cual creemos que es una cuestión de tiempo y en este sentido, en este mes, es como si hubiera avanzado dos años el comercio electrónico, tanto de la oferta como de la demanda, con lo cual hay una cuestión de maduración. Creemos que ya está, el tema de confianza ya está de alguna manera sorteado. Cuando miramos las investigaciones desde hace cuatro o cinco años, la gente no se animaba a poner su tarjeta de crédito online. Hoy ese ya no es un temor entre quienes compran y creemos que todo esto le va a dar un empujón final a los que estaban indecisos. Sí, nos damos cuenta de la importancia que es familiarizarse con el uso virtual de las cosas y demás y de alguna manera se va como un boca a boca de que por ahí un conocido compró a través de Internet y le fue bien, va pasando la voz y quizás en pocos años este hábito de consumo sea bastante más común de lo que era antes, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, Sergio, Gustavo, perdón, te agradecemos por esta comunicación. Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y bueno, obviamente esperando a ver cómo evoluciona. Hoy es el primer día que está permitido. Se van a ir acomodando, me imagino, los comercios y va a ser muy importante también su asesoramiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias a vos, Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.